Te invitamos a escuchar Contrapunto. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Contrapunto, aquí en www.radiotierra.cl, también en Radio Galáctica en San Antonio. Nuestro invitado de hoy es Marcelo Casals, joven historiador de la Universidad Católica, trabaja el tema Chile del siglo XX, está pronto a terminar su magíster y partir a la Universidad de Wisconsin a hacer su doctorado. Participa en la revista digital Red Seca, que la recomendamos, es así simplemente, redseca.cl, y su último artículo tiene un nombre bastante significativo, dice Elwin, el golpe, la dictadura y la transición. Sobre eso vamos a hablar esta tarde o esta mañana, según sea, con Marcelo Casals de la Universidad Católica. Bueno, Elwin, un político paradójico, dice en la introducción de la famosa entrevista, del diario El País, publicado hace un par de días atrás o una semana, una entrevista que ha desatado un debate sobre la figura de Allende y sobre todo la figura, y sobre el tema de la transición política. dice este diario que entre el 70 y el 73 fue enemigo de Allende y entre el 73 y el 89 enemigo de Pinochet. Primero, habría que hacer una precisión ahí en los intervalos de tiempo, ¿no? Sí, claro. Hay un hecho concreto que fue que Elwin y la ADC apoyaron el golpe antes, durante y después un tiempo. No fue la ADC y Elwin sobre todo, que era, digamos, del ala más anti-izquerdista de la ADC, no necesariamente fue enemigo de Pinochet en el momento del golpe. ¿Como muchos demócratas cristianos y como oficialmente el partido? Oficialmente el partido. Hubo un grupo, sí. Un grupo que se declaró inmediatamente en contra del golpe. Pero la gran parte del partido, sobre todo después de haber actuado contra Allende durante todo su gobierno, digamos, estaba bastante convencido de que era muy necesario un golpe de Estado y de que era necesario apoyar en ese momento a las personas que lo habían hecho. Eso sí, con la salvedad de que en ese momento se pensaba de que ese golpe iba a ser algo bastante breve, de que el golpe era con el objetivo único de sacar del gobierno a Allende para después volver a un régimen, digamos, y constitucional normal, donde ellos iban a ser, obviamente, el gobierno junto con la derecha. Pero claramente al tiempo se dieron cuenta... Al poco tiempo, ¿no? Al poco tiempo se dieron cuenta de que el régimen que se iniciaba con el golpe era para largo. ¿Tú dirías que en esta paradoja, como la define el diario El País, la figura de Patricio Elwin subió su estatura moral, ¿cómo se dice? Cuando fue elegido como presidente y asume el primer gobierno de la transición con todas sus complejidades y todos sus problemas también. Porque se habla mucho, por parte de la derecha, de que la concertación ha profitado de una cierta primacía moral, ¿no? que fundada fundamentalmente en que fueron los opositores a la vulneración de derechos humanos y fueron víctimas también, muchos de ellos, digamos, de violaciones a los derechos humanos que significaron tortura, exilio, ejecución de sus compañeros de partido, desaparición, bueno, todo lo que sabemos que ocurrió durante la dictadura. ¿Cómo esa parte de la figura de Elwin? Me gustaría saber tu opinión. Bueno, evidentemente, el Elwin de los 70, el Elwin de la oposición a Allende y el Elwin de los 90 de su gobierno son dos imágenes muy diferentes. Evidentemente que logró, digamos, difundir una imagen simbólica de él como alguien que viene a restaurar el orden, alguien que viene a dar una cierta estabilidad, digamos, al país después de un periodo bastante convulso o convulsionado, que ciertamente difiere mucho de la imagen de Elwin en los 70, que era bastante duro, bastante, digamos, que iba a, como se dice, y al frente, y bastante... A las patadas, digamos. Y confrontacional. Confrontacional. De hecho, a raíz de la entrevista, digamos, en el país, empezó a circular un video que había circulado hace mucho tiempo atrás, pero ahora, digamos, adquirió, digamos, harta difusión. El Elwin hablando inmediatamente después del golpe, digamos, apoyando al golpe en unos conceptos que claramente no hubiese ocupado en su gobierno, digamos. Era algo bastante más directo, digamos. Y además, yo creo que el Elwin del 90 tampoco es solamente él. No es solamente él el que puede adquirir esa imagen, sino es el país. Está en un contexto político y social en donde una amplia y mayoría social finalmente busca un régimen que no vulnere los derechos humanos. Eso era como lo básico, lo que se esperaba como lo mínimo. Ahora también de ese tiempo son estas frases... Bueno, primero el perdón, ¿no? El perdón en este famoso acto en el Estado Nacional con la presencia de las familias detenidas desaparecidas, ¿verdad? Perdón como Estado, perdón como sociedad a las víctimas de violación a los derechos humanos. Eso por una parte. Pero por otra, al poco andar también de su gobierno está esta frase un poco fatídica de la justicia en la medida de lo posible que ha penado hasta ahora. Sí, claro. Bueno, era algo que yo decía también en este artículo, lo que finalmente en la medida de lo posible es un concepto que implica que lo posible uno lo va a definir, digamos, de antemano. Finalmente ellos, con razón o no, eso se puede discutir, vieron que su objetivo estaba obstaculizado por bastantes elementos que tampoco leían y permitían avanzar, empresariados, militares, etcétera, etcétera. Y ante ese escenario ellos se plantearon las posibilidades que podían avanzar. Ahora, claro, desde hoy en día, ya cuando han sucedido bastantes cosas entre medio se podría decir que realmente las posibilidades de avanzar que tenían ellos eran hartos más, digamos. Teniendo el apoyo de la sociedad como hoy es impensable. Impensable, digamos, para la crisis de representación de la concertación. Otra de las cuestiones que plantea Elwin y que parece muy interesante ver tu visión como historiador y joven, además, que no vivió, digamos, que no tuvo la vivencia inmediata de lo que fue la dictadura, el clima represivo, el clima, digamos, de autoritarismo y de todo lo que conocemos. Pero Elwin dice, frente a las críticas de las nuevas generaciones a la transición, dice que se fundan en una ignorancia sobre ese periodo. Efectivamente, es una época de bastante opacidad, digamos, o sea, de bastante falta de transparencia, de bastante... Este famoso contenido del pacto que de repente dicen, bueno, pues, ¿qué pacto? ¿De dónde salió ese pacto? Pero es una presencia que ha sido una presencia durante toda la transición, digo, en términos de cuál fue el alcance, un pacto que mantenía la estructura, digamos, más básica de la economía abierta, de mercado. Eso significaba también conservadurismo moral, por decirlo, o qué sé yo, de la famosa agenda valórica. Conservadurismo también en el ámbito, o falta de esclarecimiento en el ámbito de los derechos humanos, desmovilización del movimiento social. O sea, ¿qué tanto alcance tuvo ese pacto y qué tanto lo ignoramos también, ¿no? Claro, es que, o sea, de partida no hay que olvidar que la transición fue un pacto entre la élite de la concertación o lo que después, bueno, de lo que en ese momento era la concertación de partidos por el no y lo que ya se después era la concertación de partidos por la democracia y los representantes del régimen. No, y guste hoy o no, así fue. que por un lado y permitió el hecho de que en el año 89 haya habido una elección presidencial después del Congreso o en ese mismo momento también para el Congreso de que en el año 90 ese gobierno haya asumido efectivamente cuando perfectamente podría no haber asumido, perfectamente podría haber habido una regresión hacia otra vez el régimen militar o dictadura. existió ese pacto, eso está claro. Ahora, ese pacto lo que logró fue que en aras de la gobernabilidad y la estabilidad se haya olvidado todo lo que se mencionó, todo lo que se dijo desde el año 83 en adelante, que se necesitaba un régimen democrático que pudiera y garantizar derechos a la sociedad, los derechos que se están pidiendo hoy en día, eso mismo, derecho. Pero se eligió mantener cierto este régimen económico de mercado con lo que ya sabemos que implica, etc. Y además ese pacto influye también en el ámbito cultural, digamos, y ahí sí es algo que yo sí puedo decir de mi experiencia. de los años 90 hablar sobre Allende, hablar sobre golpe, hablar sobre dictadura, algo que no se debía hacer y cuando se hacía, digamos, era con bastante ojo, con bastante conceptos bien ambivos, bien evasivos. y no fue sino hasta el 98 y después el 2003 con el hecho de que Alex lo hayan arrestado en Londres, no fue si no, ahí cuando se empezó a hablar ya con conceptos más claros, con dictadura, con golpe, con detenidos, apareció, a nivel ya más amplio, más general. Pero antes, por lo que yo recuerdo, bueno, que ahí tenía 15 años o menos, no se hablaba nada, no era una discusión y eso también es consecuencia, creo yo, de este pacto. Es decir, hubo como, 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 digamos, como corolario del pacto una especie de poner por delante más bien lo que viene, la construcción de lo que viene, ¿no? La recuperación de la, ni siquiera la recuperación, de la construcción democrática y que tenía que ser sobre, sobre un acuerdo con los actores de la élite, digamos, es decir, eso se fundó así. Casi fue. Hay una, tú dirías, una percepción en la ciudadanía que se fue incubando desde ese momento en términos de haber dejado caer parte importante de lo que sustentó el movimiento por la democracia. Sí, efectivamente. Y se plasma tantos años después. Y lo que decían. Veinte. Veinte años, claro. Qué tiempo histórico. Sí, bueno, es que también eso se puede explicar por otras cosas. Finalmente, la gente que hoy día está reclamando estos derechos fue las personas que no participaron de este inmundo cultural de que se tenía que pedir solamente lo posible de que en área de lo que hablaban antes. De la estabilidad no se podía exigir mucho más que eso. Hoy en día, por lo menos culturalmente, no institucionalmente, por lo menos culturalmente, sí nos sentimos viviendo ya en un régimen abierto. Sin vuelta atrás, quizás. Y libre. Algunas cosas. Democrático, claro. Culturalmente, porque institucionalmente sabemos que aún hay hartos obstáculos que no permiten, digamos, decir que hay un régimen realmente de democracia. ¿Cuya prueba de fuego sería un gobierno de derecha? Cuya prueba de fuego yo creo que más que un gobierno de derecha, porque yo no sé si esto se haría evitado con un gobierno de izquierda, entre comillas. Cuya prueba de fuego yo creo que es mantener durante muchos años este régimen, este modelo que se demostró, digamos, que no se puede, que es insostenible. O sea, más estructural diría tú. Es más estructural que coventural. Ahora, evidentemente que el hecho de que haya habido un gobierno de derecha hoy en día con la piñera ayuda mucho, ¿cierto? Porque ayuda en el sentido... te lo pregunto porque puede uno pensar que si el factor determinante para la explosividad social o para la manifestación de Ciudadana en ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales, en comunicaciones, etc., es el gobierno de derecha, si vuelve un gobierno concertacionista, que todo afojecer, ¿o no? ¿Tú crees que no? Yo creo que esto ya empezó y no sé si se puede volver atrás. Porque lo que sucedió a mi juicio fue que distintas injusticias, distintas situaciones que no se podían aguantar, el hecho de que no se pudiesen garantizar derechos económicos, sociales y políticos a la población, con un gobierno de derecha se hicieron más visibles, digamos, de que eso existía, pero que existía desde antes y existía también. Y ya esa visibilidad de esas injusticias no creo que se pueda borrar con un gobierno de concertación, de Bachelet para el caso, lo dudó mucho. Y si, bueno, ya estaba hablando hacia adelante, lo puede pasar, pero en un eventual gobierno de Michelle Bachelet va a tener que tener mucho ojo, digamos, o va a tener que estar muy abierta a las demandas sociales, si no, se va a repetir lo mismo. Creo yo. Volvamos a las figuras, a estas figuras controversiales del siglo XX. Allende, Elwin, Pinochet, etcétera. Tú dirías que la figura de Allende como figura en su dimensión ética por lo que significó su muerte, la forma de su muerte, él se quita la vida en medio de la moneda en llamas, etcétera, una cosa muy épica. Es una figura muy fuerte, muy incontrolable, intrarrestable para los siguientes presidentes, salvo Pinochet, saquemos Pinochet del plano, digamos, por Rado Navi. Pero, como figura, porque todos los presidentes, me imagino yo, aspiran a esta cosa de pasar a la historia, que es como medio rígulo, porque todos los presidentes pasan a la historia, pero pasar como figura, ¿no? Me imagino que Elwin será el recuperador de la... quien recupera la democracia, Frey, no tengo idea, no sé mucho cómo, pero claramente Lagos tenía, sí, una cosa muy fuerte de ser el realizador, el, no sé, el que poner... El reformista. El reformista, el primer socialista después de todo lo que ocurrió en Chile, Bachelet, por su lado, la primera mujer, presidente, pero parece ser que todas esas figuras como que se banalizan, se descomponen al lado de este tanque, digamos, figura no muy adecuada, para decirlo, pero esta figura fuerte de Allende, incluso en las generaciones jóvenes, que es muy potente eso, es decir, se habla de Allende y es que, bueno, Allende. Es decir, la imagen de Allende está hoy en día en los estudiantes, o sea, tampoco lo estoy hablando de manera retórica, simbólica, sino que está Allende, hay personas que cifras a Allende, hay afichas a Allende, que mancha con los dirigentes, claro. Es algo que está muy presente. Ahora, yo creo que eso es porque a la política de hoy día, los jóvenes, los estudiantes, o los distintos sectores sociales que están más activos, más movilizados, le piden finalmente una ética. a la política que hoy día al menos ellos no lo ven, yo tampoco, por cierto. Y que finalmente la gran figura ética de la política chilena contemporánea es Allende, por el hecho mismo de llegar hasta las últimas consecuencias en aras de defender, digamos, su idea política. ¿Cómo se contrarresta eso con la idea que fundó la concepta, que funda, digamos, que fundamenta la conceptación, que es el consenso, que es la reconciliación? Porque Allende, ok, es la figura ética por excelencia, épica, como pocas en Chile, pero es también la confrontación, es el conflicto, es el quiebre, es todo eso también, ¿no? Y era lo que te hablaba antes, yo creo, que es también que se aspira a que las posibilidades políticas sean harto más amplias, y que finalmente el consenso, la estabilidad, el pacto que hablábamos antes, evidentemente te va a limitar ese campo de opciones, de posibilidades. Yo creo que la política social, hoy en día sí se puede hablar de política social, o al menos la que no está inmersa dentro del Estado, finalmente aspira a eso, aspira a ser un poco más directo, un poco más y confrontacional, no con el sentido para que todo se destruya, ni mucho menos, ni que haya un golpe, ni mucho menos, sino que precisamente para que esas opciones, esas posibilidades se amplíen y que podamos siquiera imaginar una sociedad y un desarrollo diferente, que en los 90 ni siquiera se puede imaginar. Sí, ahora, yo consejo eso para las generaciones hoy día de los jóvenes que son generaciones que no vivieron todo este periodo, pero bueno, pero la política se hace transgeneracionalmente, digo, entonces, creo que todavía las generaciones anteriores están muy marcadas por ese miedo al conflicto, por esto de, bueno, a ver, yo me asocié con otro en pos de una idea común y me fue pésimo, ¿no? Me fue pésimo a mí, a mi familia, Sí, claro, no sé, hay un trauma. Trauma, trauma político, trauma social. ¿Eso es lo que se está reflejando hoy día en esta tensión social o en esta expresión social? Yo no veo un conflicto entre personas de distintas edades, un conflicto intergeneracional que sea como el eje del conflicto, pero el conflicto es más político y sobre todo social, digamos, hay sectores populares y medios que aspiran a un desarrollo que les puede hacer a ellos mucho más útil que ha sido de los últimos veinte y más años. Creo que el eje esté ahí el conflicto, pero sí, pero sí, quizás algo que ha faltado un poco hoy día, sobre todo a los estudiantes, que no está el concepto de que finalmente el conflicto político requiere un momento donde nos tenemos que sentar todos a hablar y que requiere que el conflicto se pueda enmarcar dentro de alguna institución o sea, el Estado. si se pide por ejemplo para el ejemplo de los estudiantes precisamente que requiere educación estatal realmente con quien a donde tenemos que ir es el Estado y sus instituciones y ahí yo creo que está el conflicto porque el Estado este régimen político actual no permite digamos ese el desarrollo del conflicto adentro de la institucionalidad por el Parlamento sistema binominal y todo lo que nosotros conocemos entonces ahí está la politización del conflicto bueno tú ocupas varios términos o conceptos que sería interesante ponerlos en común con nuestra audiencia y aprovecho de recomendarles nuevamente la revista digital la red seca no redseca ahí está un artículo de nuestro invitado de hoy Marcelo Casals tú hablas de la vieja democracia del 32 al 73 eso por un lado hablas también de que hay en este momento una repolitización de cada vez más segmentos de la sociedad civil bueno la crisis representatividad que muchas muchas analistas historiadores o cientistas políticos o activistas políticos y dirigentes sociales la ponen al centro del problema y bueno quedémonos ahí y después seguimos con otros conceptos sobre la vieja democracia vieja versus nueva esta es la nueva hablo o ocupo ese concepto precisamente para hacer la diferencia porque hablamos de democracia y se puede llegar a pensar que la democracia la vieja la vieja democracia chilena es igual a la de a la actual por supuesto que hay diferencia mucha diferencia si hablamos en conceptos institucionales la democracia anterior la vieja democracia sobre todo a partir del año 58 en adelante hasta el golpe era una democracia mucho más abierta que llamaba a la y participación social social que tenía un grado de ilegitimidad mucho más grande que el actual que no tenía estos inventos como el sistema binominal que no tenía una que no y permitían una una representatividad amplia en la democracia vieja el sistema de partidos completo está representado en el congreso hoy día eso se puede hacer pero mediante ciertos mecanismos de alianza etc yo creo que ese es el fin de bono y de malo también finalmente había una democracia mucho más abierta que no se vio acompañada un sistema económico que le haya permitido estabilidad económica a la sociedad y sobre la crisis porque a ver al momento del golpe el 73 donde termina esta vieja democracia es un momento de alta politización del país que algunos la asignan como una cosa negativa porque la politización implicaría conflictos implicaría ya no fue mal no fue pésimo con eso no quiero más con eso entonces mejor despoliticemos cuya primera etapa la cumplió con bastante éxito el general Pinochet de los señores políticos esto no es político esto es social gremiales no sé militares pero político no es y también aparece una despolitización en el periodo de la transición en el sentido de que la política pasa a ser un ámbito o un campo de los partidos políticos que están empequeñecidos y que son élite y que son qué sé yo no sé dicen máquinas de poder no tengo idea pero parece que nunca más la política fue de las masas como se decía antes del 73 sí claro es que finalmente cuando hay un cuando la política es amplia cuando no se limita solamente a los partidos y al estado lo que lo que genera es que las personas que están involucradas en ese proceso político puedan tener voz dentro de lo que nosotros podemos definir como qué es lo que nosotros buscamos como sociedad qué es lo que queremos qué concepto queremos de desarrollo etcétera qué es lo que se intenta por lo menos que hoy día sea que nosotros todos tengamos voz y voto en decir bueno nosotros queremos esto que hay y lo que te decía es cierto que hay un sistema democrático que no y permite que esa que ese voz esa voz de la sociedad civil general se vea representada completamente en el estado algo pero no completamente ahora con respecto a lo de la unidad popular ciertamente que es muy diferente hablar sobre que la política se amplíe más allá del estado a una situación digamos la que no se incluso que cualquier tipo de consenso de conversación con la oposición era vista como algo malo digamos eso es como lo opuesto es como el extremo opuesto finalmente la política el concepto de política es amplio bastante amplio no todos lo entendemos como lo mismo o sea quizás lo ideal es que haya que la sociedad civil se vuelva una sociedad política en el sentido de que pueda acceder al estado y participar del estado pero entendiendo también que hay que que se requiere una arena en común donde los conflictos puedan ser conversados y desarrollados algo que en la época de la unidad popular sobre todo ya para el año 72 73 era algo que era imposible claro porque la participación se hacía sobre sobre la base de un sistema de partidos políticos y no de sociedad civil o de una sociedad civil politizada partidaria partidistamente pero yo no veo que el principal problema sea el partido político yo creo que los partidos políticos son bastante necesarios el ordenamiento de las distintas opciones políticas yo creo que eso es clave una sociedad altamente politizada sin partidos políticos puede dar pie al liderazgo digamos de otro tipo y caudillismo populismo entonces yo creo que los partidos políticos te ordenan un poquito el cuento de representación más universal eso sí cuando los partidos políticos pueden representar a la sociedad civil que es algo que hoy día no sucede no pasa mucho pero que antes del golpe lo que es cierto el concepto que hablamos antes era algo que sí se podía hacer que sí existía una sociedad civil representada con el partido socialista el partido comunista la AC lo radical el partido conservador liberal etc una última pregunta porque ya estamos en el tiempo Marcelo Marcelo Casals nuestro invitado de hoy tú dirías que parte de la despolitización de la sociedad chilena tiene que ver con la emergencia de este tipo de liderazgos blandos digamos de liderazgos de cercanía que representarían hoy día figuras como la expresidenta Michelle Bachelet que en su tiempo dicen bueno ella salvó a la concertación un periodo más porque estaba como para terminar ahí o esta otra figura del actual ministro de obras públicas creo Goldborn que son figuras que que llenan digamos o que se representan como saltándose el conflicto saltándose digamos las ideologías o los pensamientos más como de quiebre ¿qué está pasando en eso? porque por un lado tú sostienes que hay una repolitización a través de esta sociedad civil pero por otro lado uno formalmente lo que ve son estos liderazgos absolutamente blandos digamos que aparecen ¿no? Sí yo creo que antes ese tipo de liderazgo sí podía operar bien sobre todo para la elección del 2006 ¿no? con Bachelet que evidentemente como tú bien dices una persona que simbolizaba ¿cierto? alguien que no estaba al interior del conflicto que podía encauzar las aspiraciones de una amplia la gran madre una gran madre esa era la imagen que ella también yo creo que también la imagen que buscaba ella también difundir de manera consciente pero yo creo que hoy día la cuestión es muy diferente para las elecciones presenciales del 2014 2013 yo creo que esos liderazgos les va a ser aún mucho más difícil poder captar el apoyo de la sociedad ahora evidentemente ante una si nos ponemos en el plano de que esas son las opciones la gente va a ir a votar por alguien por esas dos opciones por supuesto pero en un eventual gobierno de quien sea yo creo que no apacigua aquella actitud de escapar del conflicto de no tener un discurso político más complejo más coherente no sé si va a ser necesario para mantener esto yo creo por eso al que pueda ganar la elección presidencial la próxima le va a ser muy muy difícil yo creo ahora por otro lado y esto es lo último estos liderazgos también dan pie para que adentro de ese campo político haya hartos conflictos hartas peleas por ejemplo con el ejemplo de Bachelet en su gobierno era un campo conflicto de Velasco a Vidal digamos que son dos posiciones bien diferentes pero que están adentro de lo que podemos llamar el área de influencia de Bachelet y dentro de ese conflicto yo creo que si las aspiraciones de los estudiantes y otros si pueden tener un espacio eventualmente o al menos así es lo que a mí me gustaría que fuese ahora que pase otra cosa pero existe la posibilidad precisamente de a través de estos amplios liderazgos poder incorporar aquellas aspiraciones para el ejemplo concreto de los estudiantes es bien difícil porque la imagen de Bachelet es bastante baja al menos hoy en día hay que ver qué pasa en campaña porque ahí todo cambia claro o como dices tú por alguien hay que votar finalmente bueno Marcelo quedaron algunos temas no sé si antes de tu partida podemos tener otra posibilidad de conversar te quiero agradecer tu tiempo nuevamente y a nuestras audiencias aquí en www.radiotierra.cl y en Radio Galáctica hasta una nueva oportunidad en Contrapunto hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!